Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por levantarse con nosotros en esta mañana de viernes, ya arrancando el fin de semana, el primer fin de semana de este mes de septiembre. Le mencionamos desde el lunes que sería una semana lluviosa, que venía septiembre con mucha lluvia, tal y como se ha estado reportando a lo largo de estos días. Hoy nuevamente hay pronóstico de precipitación. Algo importante es que esta lluvia se estará presentando en el transcurso de la tarde, pero sobre todo en la tarde noche. Y por la noche, por supuesto, aparece un 20% de probabilidad de precipitación. Ayer le comenté que se esperaba alrededor de dos horas, un par de horas con estas lluvias intensas. Bueno, hoy sí se extiende un poquito más el horario. Desde la tarde noche hasta la noche se esperan estas precipitaciones con un 20% de probabilidad. Hoy la máxima llega a los 32 grados, un ambiente un poquito más agradable en comparación a días anteriores. Y vemos que por la noche el valor descenderá a los 28 grados. Esta mañana también se están reportando temperaturas un poquito más frescas en Monterrey, su área metropolitana, gracias a las lluvias registradas el día de ayer. ¿Qué nos espera para el fin de semana? Sábado y domingo cielos completamente cerrados. Recuérdelo, el sábado 80% de probabilidad de precipitación desde la mañana. Y se estima así continúe toda la jornada. El cielo completamente cerrado. Esta lluvia viene de nuevo acompañada de actividad eléctrica. El domingo disminuye a un 40% el pronóstico de lluvia. Vemos a continuación las temperaturas máximas como disminuyen para el sábado llegando a solo 28 grados. El domingo ya con 30 grados. Y lunes y martes espera arrancar la semana con un cielo parcialmente nublado, bajo el potencial de precipitación. Y máximas que comienzan a subir nuevamente a valores de 32 y 33 grados. En cuanto a mínimas, se mantendrán un poquito más frescas también por la mañana entre los 20 y los 21 grados. Pues rápidamente con la imagen de radar nos vamos para presentarle las lluvias. Justamente aquí podemos ver cómo estarán abarcando todo el noreste y oriente del país. ¿Por qué razón? Los efectos del frente frío número uno. Esta masa de aire frío choca con la masa de aire cálido que constantemente nos ingresa proveniente del Golfo de México. Y permite justamente estas condiciones, esta lluvia con tormenta, la posibilidad de caída de granizo. Granizo que se reportó en algunas zonas del área metropolitana. Muy pequeño, pero ahí estuvo presente. Bueno, eso es por la masa de aire frío que choca con la masa de aire cálido y provoca todo este desarrollo de nublados con tormentas. Entonces, para hoy, nuevamente, tenemos condiciones de lluvia en los estados del noreste y a lo largo del litoral del Golfo de México, provocado por un canal de baja presión que se extiende justamente desde el noreste hasta el oriente del país. Tenemos también los remanentes de Nana que están haciendo de las lluvias acá en el Istmo de Tehuantepec. Favorece lluvias intensas, lluvias muy importantes, se estarán reportando en Chiapas, Oaxaca, también en el estado de Veracruz, en Tabasco, incluso en Guerrero, provocado por los remanentes de Nana que se localizan sobre el Istmo de Tehuantepec. El total de luz solar para esta jornada, 12 horas con 33 minutos. La siguiente fase lunar, cuarto menguante que cambia el viernes 11 de septiembre. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.